Por ese motivo está Roque Rivero, aquí ya en el estudio con nosotras, con nosotres, con nosotros. Con esta columna se titula ¿Por qué a mí no? Buenas noches, Roque. ¿Cómo está, Mericru? ¿Cómo está, Merico? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos una invitada de FICA. Ella lo va a contar un poquito, es la presidenta de FICA. Y lo va a contar un poquito. Soledad, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Soy Soledad Gelves, presidenta, como lo decía Roque, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, la FICA, que nuclea, es una federación que nuclea a más de 20 organizaciones de distintas provincias que son dirigidas por personas ciegas y con baja visión. Así que, bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe y estudiante de psicología, trabajo en Radio Nacional Santa Fe. Y en este momento sí estoy presidiendo la federación. Contalo, Soledad, ¿qué es lo que está trabajando FICA? ¿De qué se encarga FICA, más que nada? Bueno, FICA trabaja por la defensa, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad visual. Como lo decía recién, es una federación que a través de sus afiliadas llega a distintos lugares del país, de manera que tiene alcance territorial. Trabajamos, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, la accesibilidad en términos edilicios, pero también, o sea, de los entornos urbanos, pero también de los entornos digitales. Hoy hablamos mucho y nos movilizamos mucho en entornos digitales para hacer un trámite, para hacer una gestión. Muchas de esas gestiones son online y nos presentan dificultades. FICA procura dar a conocer cuáles son las dificultades para las personas ciegas y con baja visión en el manejo de las distintas plataformas, de las páginas web, para procurar que se corrijan esas barreras, se eliminen. Y trabajamos por el acceso al empleo de las personas con discapacidad también. También tenemos un programa que lo ejecuta FICA y recibe cooperación internacional del Fondo de la ONCE para América Latina, FOAL, para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, se llama FOAL, que, bueno, es un programa, se llama Programa Agora Argentina, que trabaja por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, dando capacitaciones, tejiendo redes, dando capacitaciones a los usuarios con discapacidad visual del programa de todo el país, pero también generando espacios de consulta, de charla, trabajo en red con empleadores del sector público y privado, trabajando también por la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad visual que, por ejemplo, hayan comenzado su trabajo y hayan adquirido la discapacidad mientras estaban trabajando, para que no sean reasignadas en otras tareas o, si lo son, que sean en tareas con condiciones de accesibilidad. Trabajamos desde los consejos de jóvenes y de género, bueno, esto, por que se incluyan y se escuchen y se conozcan las voces y las demandas de los jóvenes, las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ con discapacidad visual, también participando de distintos espacios, de debate, de formación, de participación política, porque todo esto de conocer nuestros derechos no lo aprendemos de cualquier lugar, ni sobre la marcha, ni solos, ni solas, leyendo de alguna manera lo que encontramos por internet, sino que nos reunimos en grupos, lo trabajamos de manera organizada, pensamos en cine debates y distintas actividades que puedan propiciar intercambios, y a partir de ahí ir conociendo, sabiendo cada vez más sobre nuestros derechos, porque nadie puede defender sino derechos que no sabe que tienen. ¿Cuesta todavía, Soledad, que las empresas incluyan o los organismos del gobierno incluyan a personas con discapacidad? ¿Cuesta mucho todavía? Sí, sí. El cupo laboral para personas con discapacidad tiene ya 42 años, la ley 22.431, que es la que establece el cupo laboral para personas con discapacidad, desde 1981, es hija de la dictadura. Fue promulgada en tiempos de terrorismo de Estado. Después fue modificada en 2002, pero el cupo, a pesar de que pasan los años, sigue sin cumplirse. Por supuesto, hay organismos del Estado, como puede ser la Agencia Nacional de Discapacidad, que procuran en esta gestión, que bueno, la agencia existe hace muy poco también, desde 2017, ha procurado la inclusión laboral de personas con discapacidad y hay distintos organismos que procuran de alguna manera cumplir con el cupo, pero estamos muy lejos de cumplirlo. De hecho, cuando se pide acceso a la información pública en los distintos organismos, que también las provincias pueden adherir, si lo preguntamos, si consultamos en nuestras provincias, si consultamos en nuestras localidades, raramente existen los datos. Ni siquiera hay datos de cuánto se está cumpliendo o incumpliendo el cupo laboral para personas con discapacidad, porque una vez que se tiene el número hay que hacer algo con eso. En el sector privado es mucho más difícil de relevar, a no ser que las empresas de las que estemos hablando sean empresas que presten servicios al Estado. Por tanto, son empresas que están obligadas a cumplir ese cupo. Pero sí, lo que sabemos a ciencia cierta es que hoy el 80% de las personas con discapacidad, y no solo discapacidad visual, el 80% de las personas con discapacidad del país, que somos alrededor de 5 millones y medio, 6 de personas, esto según el censo 2010, el dato 2022 todavía no lo tenemos, no consiguen trabajo, y no porque no tengan idoneidad, sino porque no hay predisposición de los empleadores a contratar a personas con discapacidad todavía y se sigue haciendo un trabajo muy arduo del día a día para convencer a esos empleadores de que las personas con discapacidad podemos trabajar, de que somos personas productivas, que podemos llevar adelante tareas, que podemos ser eficientes, y toda una serie de cosas que, bueno, hay que deconstruir toda una mirada que nos piensa las personas con discapacidad, no sé, encerradas en nuestras casas, o yendo a la escuela, o al centro de día, o al centro educativo terapéutico, pero después no se hacen preguntas de qué pasa en nuestro futuro, ni de qué tenemos que hacer, o qué condiciones se tienen que dar para que básicamente tengamos un proyecto de futuro. piensen que hoy, si no tenemos trabajo, nadie puede proyectar un futuro, quien sea, ¿no? Es muy difícil la situación. Sí. ¿Qué opinás de los dichos del ministro Massa? ¿En materia de discapacidad? Sí. Y pienso que, primero y principal, no es menor decirlo, es el único, casi, candidato que se ha pronunciado en función de hablarle al colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Lo ha hecho en el debate presidencial también Miriam Bregman, de la izquierda, hablando de las personas con discapacidad en clave de derechos humanos. Después, el candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, ha sido el único candidato que ha hablado de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad en términos de mejorar las condiciones de acceso al empleo de las personas con discapacidad y de, por ejemplo, hacer compatibles las pensiones no contributivas con, esto lo cuento por si la audiencia no conoce ese mensaje, hacer compatibles las pensiones no contributivas, que muchas veces son el único ingreso que tiene una persona con discapacidad y quizá que es el único ingreso de la familia estable, por así llamarle, hacerlo compatible con el empleo registrado. Eso está por ver si finalmente pasa o no, pero sí decirte que es el candidato hoy por hoy que por lo menos habla de generar un piso de oportunidades, de generar condiciones para la igualdad de derechos, que es algo que necesitamos mucho las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad necesitamos un Estado presente. Sí, la verdad que muy buena tu charla y todo lo que nos comentaste. La verdad que sí estuvimos hablando con Fernando Galabarra también el otro día acá en el medio, así que bueno, la verdad Sol no te queremos molestar más, el tiempo es muy corto en la tele, así que te agradecemos muchísimo, la verdad. Y bueno, los compañeros también te agradecen un montón, así que bueno, estuvimos con soledad con la presidenta de FAICA y los comentó un poquito de lo que se estuvo trabajando, lo que está trabajando FAICA y cómo se está haciendo. Muchísimas gracias Sol. A ustedes, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenísimo Roque, porque es importante volver a remarcar, el otro día lo hacíamos, el martes pasado, cuando hablábamos con este funcionario nacional de la necesidad de que lo que se escribe en la ley después se cumpla, que tiene que ver con el cupo laboral. Claro, ahí como lo dijo, el 80% está capacitada para trabajar y el 80% de las personas con discapacidad no tienen trabajo y no pueden formar un proyecto de vida, no pueden hacer un montón de cuestiones. Entonces cuesta muchísimo y bueno, son cuestiones que tienen que trabajar los organismos del Estado y las empresas privadas. También interesante lo que decían esto del acompañamiento y la difusión de los derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Porque como dijo, no se puede defender un derecho que no se sabe que se tiene. Entonces es sumamente importante poder tener ese espacio de acompañamiento. Sí, para eso está FAICA, que se nuclea, como dijo, las 20 organizaciones, junto con la ONCE, que es la organización de Ciego y Amiopio de España. Así que también piden mucho apoyo allá, así que bueno, ellos ya están más mucho en el tema, ¿no? Hay mucha inclusión en el tema del trabajo en España, en Europa, en toda esa parte. Así que se está trabajando y bueno, esperemos que este nuevo gobierno que venga, bueno, haga las cosas que tiene que hacer e incluirlos en el tema del trabajo, más que nada. Ojalá que sí sea, Roque, te agradecemos por este espacio y nos vemos el próximo día martes. El próximo martes. Muchísimas gracias, Roque. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo.